Y hoy en nuestra cápsula política presentamos al candidato a la cámara representante por el Centro Democrático, Jessy Lozano. Él nos da a conocer sus tres razones por qué deben de votar por él. Jessy, ¿cuál es la primera razón que Arauca debe votar por usted a la Cámara Representante? La primera razón para votar por Jessy Lozano es por la propuesta política de un Arauca incluyente, en la cual vamos a trabajar con la institucionalidad desde las familias, hasta el gobernador, los otros dos representantes que van a salir, una por la suscripción de La Paz y el otro representante que nos va a acompañar, más el senador que vamos a obtener para poder trabajar por esta Arauca incluyente. Es el fortalecimiento de la institucionalidad. Jessy, ¿la segunda razón para que los habitantes de Arauca le den el respaldo este 13 de marzo? Por mi experiencia y conocimiento, ¿cierto? A ver, hemos hecho un ejercicio durante muchos años de salir adelante en el sector público, en diferentes cargos, hasta llegar a ser elegido alcalde del municipio de Saravena y aprender cómo gestionar recursos, cómo unificar a las autoridades para que trabajemos en pos del desarrollo y el progreso, porque la paz se obtiene, es con resultados y no con la palomita en la solapa del saco, sino con resultados como ustedes lo vieron en Saravena. Recibimos una Saravena con violencia y entregamos una Saravena con paz a raíz de que sí hicimos la inversión social. Jessy Lozano, ¿y cuál es la tercera razón que deben de votar a la Cámara por usted? Por los resultados que ya vimos, de la gestión que se hizo para poder traer obras importantes al departamento de Arauca. La vida y la soberanía en el 24º Construyendo País, que fue invitación hecha por este servidor al señor Presidente de la República, tuvo una inversión de 520 mil millones y este año quedó otro tanto para seguir esa obra. La vida de la Ruta de los Libertadores, se está trabajando con ella y la marginal del llano. Gestión que hicimos, pero también hicimos una gestión para que hubiese inversión a cada uno de los municipios, con mis seis colegas alcaldes en su momento oportuno y con el gobernador de ese momento para que hiciera inversión. Parte de eso es la plata que llegó ahorita para Cravo Norte, parte de la plata que se está invirtiendo en este momento en la construcción del Centro Administrativo Municipal de Saravena y los sacubates que se están desarrollando, al igual que allá la vía de Saravena del Garrotazo, que fueron compromisos que el Presidente los numeró uno a uno y vamos a invertirlos y ahí están. Gracias.